No puedo más esconder esta tristeza No puedo más esconder la soledad Todas las mujeres del mundo No conseguirían arrancar de mi pecho Ese disgusto profundo Ya no puedo más fingir Felicidad Ella se alejó de mí Todo terminó Todas las mujeres del mundo No conseguirían arrancar de mi pecho Ese disgusto profundo Ya no puedo más fingir Felicidad Ella se alejó de mí Todo terminó Ella se alejó de mí Todo terminó Todo terminó Todo terminó Todo terminó Todo terminó Gracias por ver el video.